B-Business Consulta rápida 279 ¿Qué importa perder por 5 años si después vas a ganar de por vida? Sí, las redes sociales son fascinantes y mucha gente dice, uy, 5 años en las redes sociales con picando piedra, teniendo poquitos suscriptores teniendo poquitas reproducciones de video que la gente llegue de a poquito mis transmisiones en vivo uy, ¿para qué quieres que me esfuerces durante 5 años? y otra vez 5 años se pasan así en un parpadeo, realmente es un parpadeo y sin darte cuenta si trabajas constantemente, si tienes el deseo de motivación y la motivación para seguir adelante para crecer, para mejorar, créeme 5 años pasan muy rápido y por picar piedra llega tu recompensa después de esos 5 años pueden pasar cosas increíbles, ve lo que está haciendo Yuya, una de las youtubers una de las influencers más importantes en México, que no solamente una marca de champú se fijó en ella para ponerle el nombre a su producto, el By Yuya sino que también ya se ha vuelto una gran empresaria porque ya tiene sus propios cosméticos con su marca Yuya sí, increíble y ella pasó 8 años, o sea el tiempo va a pasar esto es lo más importante los 5 años de aquí a 5 años no hay manera de detener el tiempo entonces la pregunta del millón no es lo hago o no lo hago o no la pregunta del millón es a pesar de que el tiempo siga su curso vas a empezar a implementar esto porque los 5 años van a transcurrir y de aquí a 5 años si no empezaste vas a voltear la mirada y vas a decir hubiera empezado hace 5 años y ya hubieran terminado esos 5 años el día de hoy y ya estaría exactamente y ya estaría construyendo consolidando algo ese es el problema queremos brincarnos ese proceso y lo más curioso es que el proceso no puedes brincártelo tienes que pasar por él a fuerzas la invitación es empieza ya para que transcurra lo más pronto posible esos 5 años siempre que van a pasar van a pasar suscríbete comparte videos nuevos todos los días